Tu página web de turismo e informativa es En este momento que la victoria se obtuvo, vivimos aquí en Maracay y como se lo ha dicho a todo el mundo, vamos para casa con toda esa gente, con toda esa fanaticada a tratar de ganar los 3 en casa El jugar a la defensa como lo ha venido jugando Miguel Rojas, sientes que ese es el gran aporte, esa es la misión que tienes que cumplir durante el segundo juego Por supuesto que si, yo creo que desde que me dieron la oportunidad con los tiburones de la Guaira, jugar el señor Stone en el round robin y ahora en la final, yo creo que mi aporte es completamente defensivo Lo que pueda hacer lo ofensivo es un plus, yo creo que mira, para mi es demasiado importante que me hayan dado la oportunidad, si no oportunidad no... Ahora, yo creo que lo que hace es a un buen picheón, es un fuerte juego ¿Cuánto es que te va a hacer en Maracay? Es que no ha dejado, entonces te va a tomar un 4 en Maracay Me gusta la casa con 2 y 5 agajos, yo creo que era muy distinto, pero era salvador Lo que tenemos que tener en Maracay, esta es una serie, obviamente ahora es una gran serie que estamos haciendo en la casa Y bueno, es mejor Y bueno, ganamos, ganamos un fenómeno, ya que ganamos dos partidos bastante difíciles, uno en Maracay y uno en Caracas y se terminó como a las 3 de la mañana Y de venir a jugar aquí y ganar, porque es un equipo bastante guerrero como el Tigre, ahora algo bastante difícil Pero ya según lo que el Tigre en Uruguay habíamos descartado y mira, pudimos hacer la carrera en Maracay, sabemos que tenemos una mejor opensiva Pero bueno, una final y ahora hay que cuidar, los pichos se cuidan aún más de los aviadores y bueno, pudimos hacer la carrera en Maracay Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Yo amo Apure Yo amo Apure por www.senderosdeapure.com